Hola, feliz martes a todos. Tenemos un día un poquito gris y lluvioso, pero bien abrigados, espero que salgamos adelante, nos sigamos cuidando, vacunando, y además la lluvia nos ha ayudado a mejorar la calidad del aire en Bogotá. Quería ponerlos al día de varias cosas en las que estamos trabajando que nos tienen muy entusiasmados. Acabamos de terminar reunión con la señora ministra de Transporte, el viceministro de Hacienda, la directora del Departamento Nacional de Planación y nuestros equipos técnicos, porque vamos avanzando a toda marcha para dejar aprobados y cofinanciados con el gobierno del presidente Duque dos proyectos súper importantes para Bogotá-Región. El primero, la segunda línea del Metro de Bogotá, que irá desde Chapinero, pasará por Barrios Unidos, en Gativá, y llegará hasta Suba, beneficiando a dos millones y medio de personas. Vamos súper comprometidos, esa segunda línea quedará financiada este año para que podamos contratarla el año entrante, beneficiará a más de dos millones y medio de personas del noroccidente de Bogotá, desembotellándolos, devolviéndoles vida y oportunidades. Y también el segundo proyecto muy importante para Bogotá, Cundinamarca y la nueva región metropolitana, la calle 13, que es la peor vía de Colombia, y va a pasar, van a ver, a ser la mejor vía de Colombia. Ese proyecto también lo vamos a dejar financiado con el presidente Duque para que podamos salir a licitarlo en vies de construcción el año entrante. De manera que vamos muy bien en esos dos temas. También estamos avanzando en la concertación. Este es un tiempo en el que tenemos que unir esfuerzos para salir adelante de tantas dificultades que hemos tenido. Este viernes, tal cual nos comprometimos, vamos a empezar las mesas de concertación, de reglamentación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá con los constructores. El lunes empezamos con los recicladores y comunidades de diferentes barrios residenciales. Y la siguiente semana con los empresarios. Reactivar la economía, generar empleo, disminuir pobreza, empezar a ejecutar nuestro Plan de Ordenamiento Territorial, pagar esa deuda social y ambiental son propósitos que nos unen. Nosotros toco un tiempo muy difícil, con muchas dificultades, con muchos desafíos. Por eso tenemos que unir esfuerzos en medio de las diferencias con el Gobierno Nacional, con los contradictores, con los empresarios, con los constructores, con los recicladores. Todos juntos sacamos adelante a Bogotá. Gracias por ver el video.